Tal y bien antes de CNS Valledupar, a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Todo en nuestro clip informativo. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 91 casos de COVID-19 en el Cesar. A 22.968 asciende la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 19.960 se han recuperado. 2.133 están aislados en casa, 75 están hospitalizados en sala general, 87 permanecen en un CIS y 713 han fallecido. El médico cirujano Miguel Mora superó el COVID-19 tras permanecer varios días en delicado estado de salud en una clínica de Valledupar. Ante el CTI de la Fiscalía se entregó Albeiro Enrique Guzmán, señalado de asesinar de un balazo a su vecino y concuñado, Iván Enrique Oviedo Valera, de 24 años. La madrugada del pasado 10 de octubre, después de ser lanzado al río Cesar, debajo del puente El Salguero. Esta persona será judicializada en las próximas horas por los delitos de homicidio agravado y porte de armas de fuego. Una bebé de 11 meses murió ahogada al caer en una quebrada en la vereda Limonar, jurisdicción del municipio de Aguachica. La pequeña víctima de nacionalidad venezolana estaba junto a su madre en el afluente y cuando subió al caudal, arrastró al infante varios metros. El cuerpo de la menor fue hallado a los pocos minutos y fue trasladado al hospital José David Padilla Villafañe, donde falleció. Investigadores de la SIGIL de la Policía con el grupo de reacción y el ESMAD capturaron a 12 personas por apuestas ilegales en Valledupar. En el operativo se detuvieron 11 mujeres, 6 de ellas de nacionalidad venezolana y un hombre, a quienes le imputarán el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. La vida de una niña de un año se esfumó luego de que cayera un estanque piscícola en una finca ubicada en el corregimiento de Poponte. El cuerpo de la menor fue encontrado por un vecino que se encontraba en la zona e informó a sus padres, quienes la condujeron a un centro asistencial donde los galenos confirmaron su deceso por inmersión. Producto de un accidente de tránsito en el kilómetro 39 más 500 en jurisdicción de Valledupar, falleció un motociclista identificado como Maguricio de Jesús Gómez de 26 años. Este joven perdió el control del vehículo y terminó impactando con el asfalto, falleciendo en el lugar de los hechos. Un labriego de 64 años identificado como Héctor Miguel Restrepo decidió acabar con su vida propinándose un disparo en la cabeza, en un hecho registrado en la vereda La Pobeda, en Minas de Hidracal, zona rural del municipio de Pueblo Bello. Por primera vez un balduparense, el médico internista e intensivista Luis Guerra Orozco preside un congreso nacional e internacional de medicina interna, el cual se llevará a cabo hoy y mañana de manera virtual. En los municipios de La Paz, La Jaua de Ibirico y San Alberto serán instaladas en los próximos meses las nuevas zonas digitales de conectividad gratuita para que los habitantes puedan acceder gratuitamente al servicio vía Wi-Fi los 7 días de la semana desde su smartphone, tableta o computador portátil.